Continuamos, continuamos. Hoy en Cátedra Médica hablamos de redes sociales y nuevo lenguaje. Doctor Ricardo Nieves. Bueno, se quedó una pregunta sobre la diferencia, doctora, entre el espectro autista y el niño que tiene la fascia. Llega un momento que se parece mucho, no habla, no comunica, no da manifestaciones de interpretación o no manifiesta su interioridad a través del lenguaje. Bueno, el espectro autista, como ya decía, que la diferencia del TDL, del trastorno de desarrollo del lenguaje, tiene mucho rasgo. Hay que comenzar a comenzar por descartar. Comenzamos a ver si no tiene contacto visual, no tiene socialización, no comprenden, a veces no son verbales, tienen problemas sensoriales. Son muchas cosas que componen para ver si el niño tiene autismo y hay que hacerle muchas evaluaciones para poder decir que un niño tiene autismo. No es a la ligera que se dice que un niño tiene autismo, porque se puede hacer, se tiende a confundir con el mismo TDL. El TDL también tiene también una característica parecida al autismo, que el niño compromete también la comprensión, no habla también muchas veces, no habla nada. A otros pueden decir palabras, también dejan de hablar a un equitiempo, decían algo, por ejemplo, el primero inicio del desarrollo, de un año hacia abajo, y luego dejan de hablar. No pueden construir ningún, pero sí tienen cognitivamente, ahí podemos ver que el TDL tiene una comprensión amplia, que cognitivamente te puede decir todas las cosas, aunque no te limitan con palabras. El que tiene autismo no tiene como esa capacidad de comprensión como lo tiene el del TDL. Y no te fija, no te sigue instrucciones, no tiene actividad conjunta. Más que el TDL, si tiene una actividad conjunta, tú le puedes decir, pasarle algo y el devolver, te lo puedes comprender eso, aunque no hable. Pero una cosa, doctora, una cosa es hablar y otra cosa es comunicarse. Exactamente. Y eso es básico. O sea, yo, hablando con mi amigo Nieves, hablando como Nieves es filósofo, yo sí, y estoy de acuerdo con él, con el origen de todo lo que pasa. O sea, Prometeo y Areteo, o sea, si yo te pregunto lo que le había dicho a Nieves de la diferencia entre el ser humano y el animal, es una, es el lenguaje. Depende del partido a qué pertenece. Oye, mira, tú quieres malo, mira, déjame decirte. Areteo, Zeus le dijo, crea tú el animal, y a Prometeo le dijo, crea el ser humano. Él le dio al animal, le dio, usted se come los huesos, y Prometeo le dio, usted la grasa al ser humano. Sí, es el mismo maravilloso. Y compartió la posición bípeda, se la dio, Prometeo se la dio al ser humano, la posición, la no bípeda, ¿cómo se llama? Se la dio a los animales. Pero le dio una cosa, que no se la dio, que fue el lenguaje. Entonces, los filósofos de esta época, por eso insisten en hablar y comunicarse. De Pak Chopra dice, ¿quién dice que los animales no tienen lenguaje? Ellos se comunican entre sí perfectamente, porque yo no puedo ver lo que ve un colibrí, el verdor de las hojas, el olor, y una serie de cosas, y ellos se comunican. Lo que pasa, doctora, es que yo tengo un perro allá, pero yo le mando mensaje por WhatsApp y no me lo responde. Ah, exacto, exacto. Vamos a ver que ellos, si tú te sientes mal, y si él te sientes mal, él te lo va a comunicar. Claro, lo que pasa es que ellos no hablan, pero sí se comunican. El lenguaje probablemente es la manifestación, la cualidad más compleja que tenga el ser. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente, Lisa. Sí, pueden comunicarse con nosotros al 8096-829-850, 8096-829-850, y la línea internacional 833-380-0062, 833-380-0062. Mientras recibimos las inquietudes de los oyentes, doctora Ana Robles. Entonces, cuando buscamos información en internet sobre cómo revoluciona la forma de comunicarnos y estas estimulaciones cerebrales por las redes sociales, vemos que hay algo que interviene que hace que el ser humano se adapte a estas nuevas formas de comunicarse. Este algo a lo que me refiero se llama plasticidad cerebral. Entonces, me gustaría que usted, como neuróloga, explique esta parte. Vamos a dejar esto ahí agarradito, vamos a empezar a recibir las inquietudes. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Déjeme decirle que hablando de los perros, si usted tiene un pejito, usted lo comprende muy bien. Ellos sí saben comunicarse, porque yo tengo uno, y cuando él quiere ir a hacer su necesidad, ¿saben qué hacer? Él me brinca y me besa a los pies. Siempre hace esto. Yo le digo, ven, Plutón, ven, toma, que te tengo algo inmediatamente. Él va a donde yo lo estoy llamando. Eso es comunicarse. Sí, claro. Sí, sí. Ellos se comunican perfectamente. Pero él le ha dicho, hola. Hola, buenos días. Sin embargo, yo he visto papagayos que me dicen hola, hola. Dice José Laluz que en poco tiempo el perro va a hablar. Buenos días. Buenos días, señor. Felicidades a todos. Muy interesante el tema. Óyeme una cosa. ¿Qué impacto tiene la tecnología en una población con una formación gramatical prácticamente primitiva? ¿Eso ayuda o desayuda a la población? Bien. Usted hizo una pregunta muy interesante. Hay que decir que la República Dominicana tiene menos de seis grados de primaria, el promedio general de la nación. Para mí es la peor tragedia que tiene el conglomerado de este pequeño y pobre país. Nuestro gobernante no educaron al pueblo. Ninguno lo hizo. Ninguno. Ninguno. Solo uno tenía esa misión y lo tumbaron. Entonces, el país tiene menos de seis grados de primaria con el peor sistema educativo del continente. Otra tragedia. Peor sistema educativo del continente. Por lo tanto, los niños dominicanos se han evaluado. El Banco Mundial lo hizo también CERCE y EDUCA aquí en el país. Y se determinó que los niños y la niña de sexto de primaria, de séptimo y de tercero, eran los niños que tenían más deficiencia en la letra, escritura y el lenguaje y en matemática. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir, queda respondido de forma muy trágica, dicho sea. Seguimos con el pueblo. Diga usted. Buenos días. Sí, buenos días. Diga. Sí, los animales se comunican con la gente. Mire, yo tengo un gatico que por la mañana se comienza a maullar. Y tan pronto yo abro esa ventana y así brinca para allá. Eso es cierto. Son tan inteligentes que hay un gato que llegó a ser legislador. Uno. Bueno, recuerdo uno, ¿no? Ah, tú recuerdas uno. Buenos días. Vamos a seguir hablando con la gente. Muy interesante. El tema. Yo descubrí en un texto que he leído de, oh Dios, se me olvidó su nombre. Pero lo que dice, es un neurocientífico, doctora. Si pusiéramos a los niños a leer desde los dos años de edad, y por lo menos pocas veces, pero de forma muy consecutiva, muy continuada, la mayoría de nuestros niños se aproximaban a la genialidad. Lo que pasa justamente, miren, y yo con ese comentario me permito hacer la siguiente precisión. Mira, la historia de la humanidad nos ha permitido ver que la educación, cuando educamos ese cerebro, cuando nosotros adiestramos al cerebro humano desde las primeras etapas, define la diferencia entre dos personas. Tú colocas gemelos y los separa y a uno lo deja en el campo cargando leña y haciendo las labores propias de su lugar y al otro lo lleva y lo enseña, lo llevas a una escuela de música, lo pones a aprender matemática, a aprender ciencias, lo llevas a hacer deporte, toca el piano. Y vas a tener dos individuos totalmente diferentes. Aunque sean gemelos univitelinos. Mira, exactamente. ¿Por qué razón? Porque el cableado que se ha construido, la capacidad, nuestras células, que son las neuronas, no se pegan como los huesos que se articulan y están ahí pegados y obligados. El húmero está pegado al cúbito y al radio sí o sí. Una neurona conecta con todas las personas que están aquí. Puede producir esa y cada actividad que hacemos es aprendida y cada actividad humana es posible llevarla a cabo por medio de la educación. Lo que está ocurriendo con esto, con las redes sociales, es que esa potencialidad de comprender lo que leemos. Tú decías algo, Nieve, y era que si había una diferencia entre el libro digital y el libro de papel, para mí, en mi opinión, pero bestialmente, pero sí, pero mucha. Desde el momento en el que tú tocas, que tú palpas, tú estás poniendo, ejercitando un sentido, el sentido del tacto, el sonido, cuando tú, el olor, el olor, como tú, o sea, hay tanta, tanta diferencia que se da con la capacidad de poder articular y ejercitar los sentidos. Y todas esas funciones se pierden, muchas de esas funciones se pierden. Entonces, la capacidad de interactuar, uno de los grandes trastornos que tenía, y solté la pregunta, nadie me la respondió, parece que nos metimos en otra. Y es los trastornos que se dan con personas que pierden empleo, pierden familia, se divorcian, porque el grado máximo de sumergirse en el tema de redes sociales, lo hace disfuncional. A Mauri, una cosa importante que tú mezclaste y dijiste, cuando tú hiciste la comparación de los hermanos o gemelos, tú introdujiste dos estímulos, dijiste la música, mira, para tú estimular el cerebro, tú necesitas la música, y ese mito de que determinada música de un gran músico hace cerebros diferentes, es mentira, es cualquier, la música, la música estimula el cerebro, todos los circuitos, sobre todo el de la recompensa. Pero si tú tocas un instrumento, mucho, mucho, mucho más. Pero hay otro tipo de estímulos, es cuando hablamos de este tema, no podemos desvincularnos de lo que es el aprendizaje. El de lo, definitivamente, entonces, para tú aprender, cuando nosotros creemos que todos los cerebros son iguales, ni aprenden igual, y si, entonces, ese es el tema de la educación, o sea, nosotros queremos, la educación actual debe ser individualizada, porque no todos los cerebros son iguales. Claro, uno de los problemas que tiene la educación nuestra es que uniforma todo, y lo homogeniza todo, pero hay niños que son especiales, y hay niños que son más avanzaditos, y otros que necesitan una atención especial. Usted ve, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, incluso en países de América Latina, que un niño da actitudes y dotaciones de ser distinto, de una vez le ponen un tutor aparte. No es que lo sacan del grupo, pero le dan seguimiento a la cualidad y a las manifestaciones que tiene ese niño de ser distinto, sea por un problema que tiene de déficit para aprender, o porque sea más avanzado que los otros. Pero el sistema de aquí te mete a todo y te lo junta a todo, y saca un menjurje de ahí. Demasiado bueno salen los estudiantes dominicanos. Y si tú no tienes una buena base para la educación y el aprendizaje, no vas a tener ningún tipo de... Por eso los primeros siete años de vida, ocho años que tiene un niño, ahí está la zapata. Si usted no construyó nada ahí, mire, no hay manera de que usted pueda luego. Doctora Patricia... Lo que es un poco más, muy difícil. Perdón, Patricia Castro, una pregunta muy puntual. ¿Es recomendado en los niños de dos, tres, cuatro años, cinco años, exponerlo al uso de las redes sociales desde el punto de vista? ¿Usted como psicóloga, logopeda y terapeuta, ¿eso es recomendable? Fíjate que eso tiene su bueno y lo malo. Eso es también el tiempo, como estaba diciendo... No soltarle una tablet, como regalo, un niño... Porque yo uso canciones, yo uso imágenes, yo uso muchísimos recursos que me dan las redes sociales para enseñar. Con ella yo enseño. Sí, pero está usando usted, yo estoy hablando de a un niño... Es un activo digital, Amaury. Sí, sí, pero... Es un activo digital, lo que tú tienes que aprender a cómo usar. Pero la doctora está diciendo, mire, usted está hablando de metodología. Mire qué bueno que usted tocó eso. Yo doy ética, que es una materia pesadísima y filosofía. Y que yo... Las dos son pesadas. Que yo hacía. No. Que la... Le enseñaba con temas de la vida misma, pero le llevaba música también. Y le pongo todo tipo de música a la gente para que sepa bien. La patate, Lillo. Todas las músicas le pongo. Desde la... Jesús Alegría del Mundo de Mosa, o de Bach, perdón, hasta la Puerta de Brandenburg, luego a Marinito Pérez y a Juan Bautista, los bachateros. Ahora, porque el cerebro es multidiverso. El cerebro es polidimensional, multidiverso. No hay inteligencia múltiple. Hay una sola inteligencia. Pero el cerebro tiene demasiada capacidad para crear y para concebir el mundo. Entonces, cuando se habla de esa capacidad, hay gente que usa siempre el mismo método para todo. ¿Y cómo yo voy a hablarle en la noche o en la mañana de un sábado a la gente de la corriente filosófica del mundo? No, yo le hablo de la vida. ¿Para qué le sirve la ética a la gente? Que se puede ser decente, se puede vivir de tal y de tal manera. Uno le tiene que dar carne y hueso a la palabra. Ahora, doctora, ¿y ese déficit de atención que se habla tanto? El déficit de atención, eso, mire, bueno, ese déficit de atención se ve mucho, mucho, mucho en el autismo. Y hay muchos niños que tienen... No, 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 Melcle, son dos factores. Él te está preguntando del déficit de atención aparte. Eso es una entidad y el otro es otra entidad. El niño puede tener déficit de atención. No, no, eso es una entidad nieve. Pero la entidad es autónoma, sí, que no me atiende, no se concentra. Usted lo manda a hacer una cosa para el norte y coge para el sur. Mira, el déficit de atención se caracteriza por tres ítems fundamentales. El primero, inatención, niño inatento, que tiene varias... Tú le haces varias preguntas. El que tiene y tiene impulsividad e hiperactividad. Tú puedes tener un niño con déficit de atención sin hiperactividad. Que sea súper activo. Exactamente, o demasiado activo. Pero puedes tener un niño que tenga déficit de atención, incluso un adulto. El déficit de atención del adulto yo lo trato bastante. Pero no necesariamente ser hiperactivos, ¿de acuerdo? No, no, claro. Pero ya eso es una entidad nieve. Sí, dice una de las... Hay un... El señor Anthony Ley es el presidente de Naciones Unidas de UNICEF. Y él duró 15 años mandando a estudiar a los chicos y los aparatos, las pantallas, estas redes. Y la conclusión que saca... Ustedes lo pueden buscar porque ese estudio está en la red. Ustedes lo pueden nuclear. Se llama Tony Lake. El problema de los niños que superusan los aparatos. Ansiedad. Depresión. Intranquilidad. Agresividad. Cuando le cortan eso, doctora... Nosotros hicimos una prueba a un sobrinito de mi esposa que se fue a pasar las vacaciones. Vino de allá, le fue a pasar las vacaciones. Le quitamos el aparato por un día. Y hubo que entregárselo. Empezó a dar vueltas como... Si no tuviera nada más en la vida que hacer ni que pensar. Porque acaba con la motivación. El uso continuo. Y el suprimir el córtex. Muchas gracias. El suprimir el córtex. Prefrontal del que estábamos hablando. Lo que hace es... Te quita la motivación. Y entonces sin motivación tú no puedes aprender. Tú no puedes crear. Tú no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, ya debemos... Estamos finalizando ya. Se acerca el final. Ya van a ser las 12. Yo diría que 30 segundos para cada uno como recomendación ante esta ola que es imparable, como dijo la Fontaine. Le vamos a dar un uso racional. Un minuto a Lucas, que es el que menos ha hablado. Sí. Tú no lo has dejado hablar. Recomendaciones. Sí. Bueno, si usted es padre, recomendación. No le entregue un aparato a su hijo hasta que tenga una edad donde... ¿Qué puedo decir? Que se vea que puede manejar sus emociones, que tiene control de su entorno y demás. Además, yo, en un caso extremo, yo no le daría un aparato a mi hijo que ahora que va a cumplir dos años, quizás hasta la adolescencia. Y creo que hasta eso es una edad muy peligrosa como para que alguien se exponga a las redes sociales. Si le quiero dejar una recomendación a todos, si tienen algún interés en el asunto de las redes sociales, es el dilema de las redes sociales, que ya lo habíamos mencionado. Está en Netflix. Es una... Es un... Una miniserie. No tanto una miniserie, es un documental. ¿Es un solo? Es un documental excelente para cualquiera que quiera saber más sobre eso. Y con el asunto de las redes sociales, algo que recomiendan muchísimos psiquiatras y muchísimos especialistas a nivel mundial, es que apagues todas las notificaciones de toda la aplicación y de todo lo que tenga que ver con el celular. Porque ese es uno de los mecanismos más efectivos para mantenerte pegado de la pantalla. Cada vez que tú estás, por ejemplo, es casi imposible para alguien, hoy día, mantener una conversación con una persona sin mirar el celular a ver si ha pasado algo con eso. No es posible casi trabajar sin estar pendiente del celular a ver si ha pasado algo con eso. Y se vuelve una costumbre. Y antes de que te des cuenta, está pegado esa pantalla, no sabe ni en qué momento tomaste el celular, no puede ir al baño sin el celular, no puede despegarte de él. Y es uno de los mecanismos más efectivos para potenciar esa adicción, que es literal una adicción. Bueno, Patricia Castro, finalmente. Yo recomendaría que los padres tuvieran tiempo con los hijos para leerle cuento, sacar la narrativa, incentivarlo a la lectura, volver otra vez a sentarse con ellos tiempo, sacar tiempo para ayudarlo con su tarea. Sí, porque muchos padres les sueltan eso para deshacerse de ellos, y les sueltan la pantalla, y el muchacho haciendo y deshaciendo. Es muy importante que los papás chequen lo que los hijos están viendo y dedicarle tiempo, mucho tiempo. Finalmente, Ana Robles. Mira, yo creo que lo que ustedes están diciendo son las condiciones ideales, pero no es la realidad. Yo incluso estuve en un programa de una tribuna como esta, oyendo hablar a un neurocirujano muy famoso, que no es Amaury, diciéndole a los niños disléxicos, que no lo mencionamos aquí, a las madres que a los niños tienen que leer, que leer, que leer, que leer. Señor, el niño tiene dificultad para leer. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño disléxico, a la mamá que le enseñe a leer? Si el problema es ese. Exacto. Entonces, ¿cómo tú, doctora, a una mamá que hace un horario, un horario de, el horario que tenemos normalmente, incluyéndome a mí como médico, que yo tuve que pagar muchas salas de tareas? ¿Usted sabe, doctora? Bueno, pues yo puse a mis hijos a leer. Yo, exacto. Y lo puse a leer y le pagaba para que le llegue. No, y el mío sin resultar. Y no son nada especiales, pero yo tengo uno que lee un libro por grande que hace menos de un mes. Exacto. Y en una semana te leo un libro también. Y fue, ¿cómo fue? Aprendiendo a leer. Pero también veía, veía al padre que estaba leyendo. Claro, ya, porque se hizo. Y el factor. Pero se estaba terminando el mandarín. Y habla inglés, y habla francés. Y el factor genómico. No, pero no es género, yo era brutísimo, doctora. No, 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 eso es embuste, eso es embuste. Ricardo Nieves, Lisania Salcedo, Roberto Lafontaine, doctor Ricardo Nieves. El próximo lunes estaremos de nuevo con usted en Los Catedrales. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos mañana, martes en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.